Si condujeras por este conglomerado de edificios, nunca imaginarías el dolor y la miseria detrás de sus paredes. Perros con agujeros taladrados en la cabeza, gatos asfixiados debajo de cajas de arena volteadas, perros inyectados con insecticidas. Esto es lo que documentó un testigo de PETA en Liberty Research, un laboratorio contratado por las empresas para realizar experimentos en cientos de perros y gatos cada año. Liberty también cría a miles de animales para venderlos para experimentos a gigantes farmacéuticos veterinarios, agencias gubernamentales y universidades. Cientos de animales en Liberty son tratados como instrumentos de laboratorio inanimados y los obligan a sufrir cada año en experimentos, aun cuando existen métodos en animales bien definidos y disponibles. En un experimento, inyectaron a los jóvenes perros con dosis masivas de un opioide, se volvieron aletargados y dejaron de comer. En otro experimento, utilizaron un taladro para perforar agujeros en los cráneos de 30 perros para inyectarles el virus del moquillo en el cerebro. Algunos perros lloraron durante el doloroso procedimiento, indicando que no los habían anestesiado adecuadamente. Una trabajadora senior dijo que uno de los perros repetidamente golpeó su cabeza contra el piso de la jaula y otros tenían espuma en la boca o habían tenido convulsiones. Un gato que el testigo de PETA llamó Jade, tuvo convulsiones durante semanas, cada una le provocaba parálisis temporal, pero nunca recibió cuidados veterinarios para tratarlas. Cuando se tomó la decisión de matarlo, los trabajadores intentaron sedarlo varias veces sin éxito y lo dejaron tropezar y caer antes de finalmente inyectarle el corazón. Cuando Liberty necesitó espacio para un nuevo experimento, los trabajadores hicieron espacio matando a un perro plenamente consciente. Hacerlo tomó más de 7 minutos y 4 inyecciones. A los animales los mantenían en condiciones deplorables y con frecuencia encerraban animales incompatibles juntos. Dos perros que los trabajadores llamaban Lumpy Head y Sheeter peleaban con frecuencia, pero no los separaban para su protección. Cuando a un perro al que el testigo de PETA llamó Hank lo mordió otro perro, una trabajadora senior nunca atendió la herida. A los gatos los mantenían en condiciones graves de hacinamiento y estrés, privados de todo lo que es natural e importante para ellos. Un gato llamado Neville tenía laceraciones en la cara, las cuales no se trataron durante meses y nunca recibió protección de los animales que la lastimaron. Los trabajadores dijeron, y documentos federales lo confirman, que algunos gatos se asfixiaron debajo de cajas de arena volteadas. Un trabajador dijo que otro gato había muerto después de que lo aplastó a una tabla de descanso que cayó. Un supervisor confirmó que las vidas de los gatos utilizados en la instalación de crianza de Liberty eran igual de miserables. El día en que los gatos se tatuados y se prevenían, se llevaban a la casa y se volvían 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 a la casa. Liberty utiliza al mismo animal en más de un experimento, incluso aunque esto puede afectar el resultado de las pruebas. Las prácticas descuidadas e imprudentes ponen en duda la validez de los experimentos. El personal de Liberty también admitió que envía animales equivocados a los clientes. En un experimento solventado por Intervet, una subsidiaria de Merck, los trabajadores inyectaron un insecticida a los perros. Los clientes de Liberty incluyen a Meriel, Bayer, Merck, la USDA, la Universidad Estatal de Michigan y las universidades de Pittsburgh, Florida y Louisville, entre otras. Por favor, visita petalatino.com para saber cómo puedes ayudar a estos perros y gatos en Liberty. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!